Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo lo que me voy a estar pidiendo en la campaña número 6, chicas. Hoy día acabo de meter mi pedido de la campaña número 5 que me va a estar llegando el próximo lunes, así es que atentas, chicas, y suscríbanse para que no se pierdan el hermoso unboxing, porque vienen cosas maravillosas en esa campaña, pedí mucho, muchísimo, estuve pidiendo más de 4 mil pesos, pero no nada más mío, chicas, también tengo alguien que me compró, muchas personas que me compraron. Así es que mis niñas, vamos a empezar a ojear aquí, ahí está pasando mi gato, ¿vieron? Miren este, ¿este quiere salir aquí o qué? ¿Qué te pasa sinvergüenza? ¡Miren este! ¡Ay, este gato! Lo acabo de bañar. Bueno mis niñas, vamos a continuar porque aquí, una distracción. Bueno chicas, les estaba yo diciendo que pues en la campaña número 5 vienen lanzamientos, vienen nuevos productos, así es que suscríbanse para que no se pierdan el unboxing y obviamente las reseñas. Y en estos días, como es día del amor y la amistad, pues voy a estar subiendo videítos de eso y también les tengo pendiente mi maquillaje, más bien mi Get Ready With Me, que me dificulta pronunciar de coqueto. Ok chicas, bueno, vamos a continuar acá, les voy a mostrar lo que me voy a estar pidiendo, también lo que me dieron algunas personas, creo que es en este, no, 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 es en este, es en el otro catálogo, donde me pidieron algunas personas, aquí vienen nuevos diseños, es una nuevo, es un nuevo diseño, pero los toppers son igualitos, o sea, son los mismos nada más que cambiaron el diseño, vean. Este que son 3 por 70, y este que son los 100 pesos, el helero, o no sé cómo se llama esto, multibusos colador, dicen, ¿no? 30 pesos está muy barato, ¿no? Muy muy barato, viene la panera que es chiquitita, ¿eh, chicas? Y este que es como para jugo, leche y así, 60 pesos, como que viene económico. Este me gustaría, pero, pero no, está muy caro, está súper caro, de hecho. Esto es igual, desde cuándo las quiero, pero igual hasta que bajen un poco, porque se pasan, se pasan. Este es muy bueno, buenísimo, buenísimo, vean qué barato, y de verdad que te sirve para todo, para todo. Es multifuncional, como lo dice ahí, multibusos, sí. Los vasitos, chiquitititos, chicas, esa jarrita es una miniatura, todo esto es una miniatura. Que los cilindros, que me han dicho que son muy buenos, vienen súper baratos, vean, 40 pesos. Y el rallador de queso, que creo que mi esposo lo quería, no me acuerdo si, no me acuerdo si es en este o en el otro. No, 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 creo que en el otro lo pidió, pues sí, porque aquí no está, vean, no lo veo. Y aquí mi gato está viendo lo que viene en Arabella, vean, está entretenido, no se quiere ir. Bueno, vamos a ver qué más. No pedí mucho y estoy súper feliz, porque no pedí los dos, les recomiendo, estoy muy chiquitito. Pero muy bien, muy, muy bien, igual el paletero, muy, muy bueno. Estos casi no los uso, me prefiero más el que es este, de, de telita así, más fina. Este, esta es la jarra que yo quiero. Aquí yo les dije, chicas, que yo lo encontré en la bodega de Horrera en 35 pesos, el de tomate y aguacate. Creo que ya estos se los mostré, aquí ya no compré. Esta es la jarra que yo quiero, esta, esta de 5 litros, quiero una de 5 litros, porque yo quiero hacerme bastante agua. Y en la jarra que tengo, chicas, no me alcanza. Está en 140 pesos. Está bien, porque está la jarra grande, los vasos están grandes. Así es que sí, así sí vale la pena. No me pedí mucho en mis niñas, no me pedí mucho, estoy súper feliz porque no me pedí mucho en esta campaña, no hay muchas cosas. Lo que me pidió la gente, nada más voy a recaudar a ver qué me pidieron. Yo pedí realmente creo que como 500 pesos y digo, no es mucho porque es la primera vez que compro 500 pesos. Siempre compro mil, dos mil, muchísimo, chicas, muchísimo. Entonces 500 pesos es muy poco, más mi descuento, pues yo estoy feliz porque va a ser poquito, chicas, poquito. Bueno, mis niñas, vamos a continuar. Ok, nada por aquí. Este que les digo, si no les recomiendo este, que dice que tiene bordes, que todo se sale, todo se cae. Aquí se salen las cucharas, no tiene dónde sostener, está muy bajo y todo obvio, se sale. Este, de hecho miren la imagen, ahí aparecen paraditas, es mentira, mentira, porque si las paras se caen todas. No les he podido hacer la reseña chica, les prometo que ya me voy a poner pilas con eso. Esta sí es muy buena, entonces si esta no se cae, esta sí, peor esta, peor esta porque está a la interperie, no. Este canastro, se llama, lo encontré en esa tienda china, que se me olvidó mostrarles, creo que ese no les mostré. Ajá, creo que ese no les mostré, estaba en 40 pesos, imagínense, 40 pesos. Este también es muy bueno, eh, este es muy bueno, nada más que yo no lo he podido hacer la reseña porque se me rompió. Yo rompí la cosita esa para pegar, pero es buenísimo, este no, porque deja todo colgado. Y bueno, pues chicas, ya les voy a hablar sobre ellas, ya, ya tengo información, creo, un poquito más concreta. Y la verdad, la crema corporal no me hidrata, o sea, siento mi piel seca, aunque se ve luminosa, pero yo la estoy sintiendo incómoda. A mi esposo sí le gustó. Lo que es la crema facial, ¿qué creen? Ya empezaron a salir barros, ya empezaron a salirme barros. Y mucha grasa, chicas, ya empezó. Uy, no, me sigo quedando con la de Thalía, chicas. Ya les voy a hacer la reseña concreta. Y bueno, en cuanto a la cremita para manos, pues sí me gustó. Fíjense que esta fue la que más me gustó. Pero me sigo quedando con la de Thalía. Mucho mejor la de Thalía, chicas. Dice que con el uso continuo, mis niñas, pero pues bueno, ahorita apenas lleva una semana. Entonces hay que darle más tiempecito para ver si se nota la diferencia. Lo que sí les digo de esta crema, ya, ya los barros están. Ya tengo tres barros. Y yo sé qué es esto, porque siempre pasa eso. Pero bueno, se las recomiendo. Yo creo que para pieles súper secas, chicas. Ok, vamos por aquí. Yo ya no le tengo fe a esto desde lo que me pasó. Esta es buena, pero yo no la volvería a repetir. Estos también son muy buenos, pero yo ya no los volvería a repetir. Esta también es buena, pero me gusta el aroma, pero no los volvería a repetir. Y vean el masajeador, chicas. Aquí sí lo pedí en la campaña número 6, como les dije. En la 6 está súper barata. 170 y en otra siempre está en 200 y 190 y así. Ahorita está barata. Hay que aprovecharla porque es muy bueno, de verdad. Muy funcional todos estos. Te sirve para limpiarte súper, súper bien el rostro. Este que no me sirvió. Igual esta crema ya no me sirve. No, nada de la línea de porcelana no. Los jabones son muy buenos, sí. Y ya tengo la reseña, chicas. Bueno, ya les voy a hacer la reseña porque ya tengo la suficiente información. Así es que ya definitivamente la línea de víbora no, descartadísima ya. No. Es nuevo para... Miren esto, no sé si lo vio mi esposa. Es que no sé. Él tiene el otro catálogo que ya lo prestó otra persona. No sé si ahí lo pidió para cosas. Este que ya les dije, chicas, que ni sirve. No tiene buen volumen. O sea, tienes que tener el celular al lado. Porque si te alejas un poquito ya se corta la... El bluetooth. Ok. Nada, nada de esto. Nada de aquí. Nada por acá. Oigan, el suplemento de gomitas relajantes se lo va a tomar mi esposo. Porque él igual dice que no puede dormir. Dice él. Dice. Pero si nada más toca la cama, ella está roncando. Pero según él, dice que no puede dormir. Según él. Lo que sí no puede dormir es en la mañana porque se levanta temprano. Pero le digo, eso es ya de vejez. No ve que los viejitos ya se levantan temprano. Y es a una, las cinco o seis de la mañana. Quieren hacer los quehaceres. Y yo, Dios. Entonces sí le digo yo a él. Pero según él se la va a tomar. Va a tomar eso. A ver cómo le va, chicas. Chicas, ya les platico, ¿sí? A mí me da temorcito tomarlo por lo que les digo. O sea, estoy tomando ahorita los medicamentos psicotrópicos. Entonces me da así como miedo. Es igual ya no he podido hacer la reseña. Pero para nada les recomiendo. Esto no dura nada, ni huele a nada. Este sí muy bueno. Y ahorita bajó el precio. Está muy bien. Pero chicas, ya no lo volvería a repetir. Además, esta vez ven que me llegaron dos gel para masaje. Entonces dije yo, pues, ¿para qué? Miren, mis niñas, en la campaña número seis vienen estos aretitos súper, súper lindos. La verdad, cuando vienen este tipo de aretes son muy buenos. No se manchan. Entonces como que ya le tengo confianza a esos. Y vean, aquí salieron los preciosos, hermosos aretes que tanto les recomendé. Sí están caros, chicas. Sí están caritos. Pero la verdad están divinos. Me gustaron mucho, chicas. Me gustaron. La verdad creo que sí valen la pena. Y pues me voy a estar pidiendo ahí los ositos. Por aquí, estos igual me gustaron bastante. La verdad, este también me gustó mucho. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es el que, ay, chicos, es el que perdí. Sí, es el que perdí. Voy a tener que pedirlo, chicas, porque lo perdí. Sí, voy a pedirlo. Ahorita anoto mi nombre. Y ahí están los llaveros. Ah, ¿qué creen, chicas? Que ya encontré la cartera. Porque ahora no saben la desgracia que me pasó el día de ayer. Ya las que me siguen en redes sociales saben. Pues hice limpieza profunda. ¿Y qué creen? Que dentro de una caja apareció la cartera de mi esposo. La que creía que se había perdido. No, apareció. Yo no sé qué caramba hacía ahí. Pero bueno, les voy a hacer la reseñita, chicas. Porque es muy buena. Es una cartera que se llama Ulises. Es muy buena. Las carteras de caballero son muy buenas. Y esta pulsera, igual que siempre, se las recomiendo bastantísimo. Muy buena. Esta no. Esta se me reventó. Se le cayeron los dijes. Y se puso negra. No sé por qué no. Ah, ya sé por qué no les he podido hacer la reseña. Porque está en mi casa, chicas. Está por allá. Pero la otra semana parece ser que voy a andar por ahí, mis niñas. Para traer las cositas del sorteo. Ya que, pues, les digo. O sea, ya nada de lo que tengo acá voy a sortear. Sino que las cosas que tengo allá. Que están limpiecitas, nuevecitas. Muchas cosas nuevas tengo por allá. Eso es lo que voy a sortear, mis niñas. No crean que se me ha olvidado. La otra semana, pasando el 14 de febrero. Voy a ir. Ay, pero ¿saben qué me estoy acordando? Que el lunes me llega a Abela, ¿no? Pues, bueno, chicas. Miren, el lunes me llega a Abela. En cuanto me llegue, grabar unboxing al siguiente día. Grabar reseñas. Y, pues, si es posible, me voy miércoles, ¿sí, mis niñas? Está a cuatro horas, chicas. Está a cuatro horas. Pero créanme que qué complicado es para mí ir por allá. Bueno, este me voy a estar pidiendo. La verdad, estoy muy decepcionada con los baby. Ya no sé. Pero vean, este es un como camisón. No tiene para ajustar atrás o por aquí. Nada, nada. Simplemente es como un camisoncito. Y completo, completo. O sea, no enseña nada. Sencillito, bonito, precioso. La verdad, me gusta mucho. Es tallas grandes, chicas. Yo me voy a estar pidiendo la grande. Ay, pero es que ya no sé. Les digo, me pido la chica y me queda, perdón, la mediana. Y me queda súper chica. Y ahora me pedí la grande y me queda extra grande. O sea, no sé. No, no, las tallas no vienen exactas, chicas. No vienen como lo marca. Entonces, no sé qué talla pedirme, mis niñas. No sé si la grande. Yo creo que la grande, chicas. Ya si me queda grande, pues preferible a que me quede apretada, ¿no? Porque ese tipo de cosas creo que no se pueden devolver, ¿verdad? En cuanto a la bata, mis niñas, no he podido probarla, ¿eh? No he podido, chicas. No he podido. Y esa es nueva, pero no, mis niñas. Ya hasta mi esposo ya ni les pone atención porque de verdad que salen muy mal. Él es la piernera que mal salió. Esto nada más le caben aretitos chiquititos. Y sí me voy a estar pidiendo estos, mis niñas, porque yo tengo ahí los otros de Sofía, que son como este estilo, pero ya se los regalé a mi esposo mejor. A ella le gusta esta mochila, igual es súper buenísima. Aquí está el bolso cariño. No, este es el bolso frida. Este es otro, es otro. Ah, este es chaparrito, ¿eh? No son como los de abón que salto así. No, no, no. Está chaparrito. Son como los de abón. Los primeros de abón que salían. Así es estilo. Está resistente el material, sí está muy resistente, pero está pequeño, ¿eh? Chequen las medidas, ¿eh, mis niñas? Bueno, yo dije calcetas como para qué, ¿no? O sea, como para qué quiero calcetas de colores. Está bien con las que tengo. Pero bueno, a ver si me entra la loquera y ya lo pido. Este va a entrar en el video de los peores perfumes de Arabella. Este también va a entrar en ese video. Y este también va a entrar en ese video. El Angel también va a entrar en ese video. Sí, aquí está. Miren estos tres hermosos. Los tres mega, mega recomendables. La duración es extrema, chicas. Se los recomiendo bastante. Este también va a entrar en los peores perfumes. El Be My Love, que lo amo, lo amo, lo amo. Pero ahí tengo varios todavía, chicas. Entonces, no sé si repetir. Este viene baratito porque ha salido en 90 pesos. Otra vez es la apasionata, no entiendo por qué sale mucho. Bueno, vamos a seguir. Este es súper riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Bueno, lo amo. Los gatitos, que es el que me gusta. Y este lo voy a repetir porque viene barato y es una delicia. Es un súper invernal, yo lo sé. Está barato, huele riquísimo. Súper duradero, una cosa increíble de cómo dura. Deja abriguitos y huele muy, muy rico, chicas. Así es que lo pedí otra vez. Este igual es una exquisitez, mis niñas. Yo quería hacerles un perfume, un perfume, un video. En mi caso, así es que será para la otra semana que voy a por él. Pero yo quiero hacer un video de... Que ahorita estoy con la serie de tres perfumes, ¿no? Entonces yo quiero hacer tres perfumes. Y va a entrar ese. Es igual riquísimo. Este me gustó, mis niñas. Este sí, este tampoco me gustó. Se me hace muy... Y no sé, agrio, 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 ajá. El shampoo descartadísimo. Este que sí me ayudó, pero mientras lo usé, entonces... Y les voy a hacer un tutorial de cómo yo lo uso con... Cómo lo uso con Romero, ¿no? Igual esto no, ya nada, nada de por aquí. Ya nada, cosas de cabello, chicas. Porque les voy a hacer un video de consejos de mi estilista. Que les va a encantar. Me encantó un tratamiento que me puso. No sé qué me puso, pero ya hice cita el próximo mes. Así es que si me da el tip, chicas. Si me da la foto, si me da el producto. Yo comparto para que compren ese tratamiento que hermoso me dejó el cabello. Así es que ya para cabello, nada, eh, chicas. Nada, voy a estar comprando con ella ese tratamiento que me lo dejó precioso, precioso. Y me va a vender una sílica que dice que tiene protector solar. Bueno, ya verán ese video, chicas. Está padrísimo. Para las que amamos nuestro cabello y queremos tener nuestra melena preciosa, hermosa. Van a amar ese video, chicas. Porque hay unos tips buenísimos que les voy a dar. Y van a ver, chicas, mi melenísima preciosa, hermosa. Que voy a tener. Porque yo la tuve tan hermosa. Bueno, este es muy bueno. Que quisiera pedírmelo. Pero me estoy acordando que en mi casa está. Así es que de acá que llegue esta campaña. Yo creo que sí me da la tienda. No, para checar si no, pues me lo pido. O si no, le digo a mi hermano que entre para que, que por favor se fije si lo tengo. Porque ya no me acuerdo. Este no sirvió para nada, chicas. En lo absoluto, nada, 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 nada. Sigo con el de lavanda. Ay, mis niñas, vean, acabo yo de hacer limpieza hoy. Como les digo, todo estuve limpiando, sacudiendo, lavando trastes y eso. Que tengo las uñas asquerosísimas, asquerosas, asquerosas. Hoy en la noche voy a estrenar este producto. En las historias de Instagram les voy a pasar la información. Síganme en redes sociales, chicas. Instagram, Barbie Frías Oficial. Y Facebook, Bárbara Frías, ¿ok? En Instagram les voy a pasar la información de este productito. Ya que hoy me voy a estar arreglando las uñas. Para ver qué tal me va con este productito, mis niñas. Vamos a ver qué tal me va con él. Plantillas, no recomiendo para nada aquí. Este perfume tampoco. Este nunca lo he probado, mis niñas. Pero ya después vamos a empezar a probar. Estos súper deliciosos. Riquísimos perfumes. Los tatú también son deliciosos. Muy, muy, muy. Este también muy rico. Este delicioso que se lo quiero comprar a mi esposo. Pero ahorita no es nuevo. Ya cuando no venga nuevo, entonces lo pido. La calavera también. Porque este no, nunca lo he tenido. Este también lo quiero pedir. Este ya lo tiene. Quiero empezar a pedir productos nuevos. Como este, por ejemplo. Este ya tiene ahí. Ah, por cierto. Se compró un perfume de Jafra. Ya les voy a hacer la reseña, chicas. Estos no se los recomiendo. Este sí, delicioso. Este me falta. Este también me falta. Este también. También. Este ya. Este ya. Este no se los recomiendo. Este tampoco. Este huele muy... Este... Ah, no. Este no es. Me equivoqué. Este igual es el... Este es el que no me gustó. Huele muy feo. Huele a viejo. Este me falta. Se ve lindísimo. Este también. Todos estos me faltan. Los Kratos Riquis. Riquisísimos, eh. Ni que se diga. Bueno, los labiales ya saben, chicas. Muy malos estos labiales. Sus delineadores también. Esta cosa ni sirve. Este es el que voy a poner a prueba. Mañana me voy a maquillar con estos. Para ponerlos a prueba, mis niñas. No, mañana no. Pasado mañana, chicas. Para ponernos a prueba y hacerle la reseñita. Inmediatamente antes de que metan este pedido. Y estos dos buenísimos, buenísimos. De hecho, quisiera pedirme este. ¿Saben? Me gustan más. Me gusta más este que el de... El de Bisú. Por supuesto. Un millón de veces este que el de Bisú. Fíjense, eh. Fíjense que mucho, muchísimo mejor. No se te deja natural. Te deja precioso. De hecho, me voy a pedir ahorita. Sí, sí. Ahí me voy a estar. Ay, no. Y, chicas. Ya está creciendo la lista. Ya se dieron cuenta que según poquito ya está creciendo. Bueno, es un pura agua. No sirven. Las perlas muy buenas. Este también es muy buen este fijador. Pero no, sí, mis niñas. La verdad pedí muy poco a comparación de otras campañas. Bendito sea Dios. Porque, Dios mío. Dios de mi vida. ¿Cuánto he comprado ya? Este que se secó. Se secó. Se secó en una semana. Ya no sirvió. Este ya igual ya no lo volvería a comprar. Este igual se seca rapidísimo. Este, pues, es bueno. No así que, wow, que me encanta, ¿no? Y el rizador ni el delineador, no. Aquí está el Big Flash, la Infinity de todas esas. Ninguna, mis niñas. Pero vean aquí una por 30 y la otra por 30. Pero una muñequita me pasó la portada de la campaña 7. Y resulta que esta viene barata. Así es que yo creo que me espero a esa. A menos de que me pida la 4D con esta. Y dice igual eso combinada. No sé, chicas. Déjenme pensarlo. Malísimos estos labiales, mis niñas. Este es muy bueno, pero también se seca. Este delineador, sí, ya vieron la reseña. También estos son muy buenos. Pero a mitad de camino ya como que se van rompiendo, no sé, la máscara pésima. Esto ni me sirvió. Pues este igual, muy feos estos lapicitos. Ya los tiré, chicas. La línea colágeno igual no sirvió, no me sirvió. El bifásico, pues hay dos que tres. Este sí es muy bueno. Estos, pues sí, están lindas, ¿no? Bonito el empaquecito, así bonito, armable y todo eso. Pero, vean, ya bajaron bastante. Pero sí, solamente me gustaron dos tonos. Es el CERCESTO y el MAUFET. Este que perdió el filo. Pues estos lápices me han dicho que son muy buenos. Vamos a ver si es el que yo probé. Ah, sí, sí, es el Wonderline. Sí, sí, es buenísimo. El que no me gustó fue el azul. Sí, sí, este no me sirvió. Y miren la máscara, chicas. Preciosa, hermosa. Me encantó. Me fascinó. ¿Estás jugando con la Megalash? De hecho, les voy a hacer un versus con la Megalash. Vamos a ver qué tal. Porque la de Tattoo, chicas, de veras que la recomendé mucho. Pero, mis niñas, de verdad se empezó a poner muy pastosa, muy cargada, muy pesada. Ya no, ya no. Entonces, esta está siendo mi favorita. Vamos a ver si reemplaza la Megalash esta. Buenísima. Vean, aquí está. La volví a pedir porque me encantó. El tratamiento muy bueno. Incluso te sirve como para glosecito. Me encantó el de Granada. Me fascinó. La línea con Chanacar para nada recomendable. Los productos de Talía para nada recomendables. Menos estos. No hay delineadores ni se ven. Los esmaltes muy malos, la mayoría. No. Este, la piedemita esta que ya la regalé, chicas. La regalé porque pues ya se estaba aguantando mucho y me costó mucho trabajo que al ir al baño tenía que quitarme todo y me desesperó. Estas las quiero. Mi niña Cintia G. me dijo que ya las tenía, ¿verdad? Que están bonitas, pero están muy caras. Y yo vi en el centro que están unas rositas bien bonitas en cincuenta pesos. Entonces dije, no, mejor aquí no. Mejor me compro unas rositas en cincuenta pesos. Imagínense. Más de cien pesos me voy a ahorrar. Y color rosita. Y por aquí, no. Esa ropa está muy maluca, muy fea y cara. Y este es el bolso que es mega, mega recomendable, chicas. Adentro también tiene su compadito. Está precioso. Primer bolso que me encanta, me encanta. De verdad, se ve bonito, se ve elegante, se ve fino. Y vean, baratísimo. Este sí, este bolso sí se los recomiendo. Es el último que me compré. Que también venía en remate, chicas. Y no me arrepiento de haberlo comprado, en verdad. Esta cosa me sirve. Estos igual no me gustan. Este es muy bueno, pero trae muy poquito producto. Y este, pues, no. Es un cualquier delineador. Me ayudó. Este es como una BB Cream. Los labiales no me gustan porque huelen a mantequilla. Y como les digo, ya nada. Me iba a pedir este, pero como les digo, nada para cabello. Ya nada, chicas. Nada de cabello aquí. Nada, cero descartadísimo. Y este que ni sirve. No tiene filo. No, son muy pequeñitos. Sí, es que no he probado, mis niñas. Les digo que he tenido unos días, pero. No he podido probar. Pero necesito probar esta noche. Y en mis redes sociales, en mis historias, les estaré diciendo qué tal, ¿vale? Este se ve muy bonito. Dije, este sí lo quiero. Pero luego ya sé que todos los relojes digital de Arabella, chafísimas, chafísimas. Y te duran. Y esta crema volvió a salir muy buena, muy rica, muy refrescante. Muy poca su hidratación. Pero muy refrescante, chicas. Y huele muy rico. Este igual le gustó mucho a mi esposo. Y pues este se le rompió la trompita de tanto estarlo abriendo. Este a mí no me funcionó. El anillito y lo tengo ese de unicornio. Los lápices 12 aceites. Muy bonitos, pero se corren. Los crayones sí me fascinan. Los tonos son preciosos. Vean qué baratísimo. Los de Dark Queen igual, lo mismo. Preciosos, preciosos. Estos no me gustan. Se ven muy oscuros. Y muy cerosos. Este está súper lindo. Me encanta. Me funciona bastante muy bien. Este también me gusta el cepillo. Pero no me gusta la fórmula que es muy manchadora. Este que no tiene brillos. Estos son súper mega buenísimos. Les recomiendo más este polvo compacto para cejas que los gel. Porque este es un polvo precioso. No se cae para nada el polvo. Te queda perfecta la ceja. Se ve como planchada. Se ve perfectamente maquillada. A diferencia de los gel que se secan. Los gel se secan. Entonces no. Miren mis niñas. Me voy a estar pidiendo este que es un nuevo tono. No me gustan estos delineadores. Porque no se pueden trabajar con ellos. Pero como es nuevo. Me voy a estar pidiendo el tono negro. Y vamos a ver. Vamos a compararlo con los demás delineadores negros. Y también me voy a estar pidiendo este tono. Para hacer comparación con un delineador de color tren. Que tengo por ahí. Que me encantó. Así es que vamos a ver qué tal. Y bueno. Viene otra vez este. Pero ahorita no pido. Porque ya pedí en la anterior. En la 5 acaba de irse. En los de 2x72 parece ser. De jalea real. Y los frappuccino. Pues sigo diciendo que los anteriores estos no. Y salió otra vez este bien lindo. Los labiales mágicos mis niñas. Ya les dije que todos agarran el mismo color. Yo nada más elegiría uno. Este precioso. Y ya. Un bolsito de este. Ya no pedí aquí. Porque ya pedí en el anterior. El rosita. De flamingo en la 5. Me lo pedí. Y mi niñanita. Anita Chama. Tú me dijiste que ya no pudiste atrapar este perfumito. Mira. En la 6 aquí está. Así es que aprovecha. Huele riquísimo. Me encanta. Me encanta. Saben. De todos estos trendy. Este es el único que hace la diferencia. Que realmente huele riquísimo. Y que sí es juvenil. Estos son muy dulzosos. Infantiles. Y aquí están los balsamitos. Que ya les hice hasta el versus. Aquí están los balsamos de frutas. Estos que son mega buenísimos. Todos. 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 Mega. Mega buenísimos. Muy muy recomendables. Y por aquí nada. Esta cosa que no sirvió. Que ya les voy a hacer la reseña. Este es muy lindo. Pero perdí la tapa. No la encuentro. Y este sí es para niñas. Esto también lo vi en la tiendita china. Chicas. Pero estaba al mismo precio. En 40 pesos. Y la calculadora. Que ya les dieron el unboxing. Súper chiquitita. Esto es para bebés. Para los niños. Y estos cilindros. Que sí son buenos. Ahí se me dobló la cámara. Creo que se me volteó ya. Son. Son. Son grandes. Son grandes. Sí. Este es un borrador. Uy no. Ni vayan a comprar esto. Ni lo vayan a comprar. Aquí miren qué bien se ve. Que pega. Ni pega. No pega nada. Así es que. Ni lo vayan a comprar. Busquen en Better Wear. Sale muchísimo mejor. O en Fuller. Ay perdón. 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 Choqué. Ok. Vamos. ¿Qué más? Me estoy tardando mucho. Chicas. Lapiceros. Jamás. Jamás. Lapiceros. Porque la tinta. No le dura ni una. Igual a mí no me funcionó. Esto lo iba a pedir ya. Pero dije. Pero para qué. Yo que quiero pegar. Ya estoy loca. También. No sé ni en qué gastar. Se me nubló chicas. Bueno. Este no me gustó. Porque arde muy fuerte. Es muy fuerte. Tiene muchos. Muchos. Muchas piedritas. Y eso hace que. Uy. Raspe el rostro. Por eso no me gusta. Este sí es muy bueno. Buenísimo. Buenísimo. De hecho. Cuando me termine. El que tengo. Pues voy a estarme pidiendo otro. Las tijeras igual muy buenas. El borro también muy bueno. A mí me gustó. A mí me gustó solo este cepillo. Aunque está súper caro. La verdad. Yo no lo volvería a repetir. Otra vez se me volteó la cámara. Bueno. Y a mi esposo. Que les digo. Él sí le encantó. Ahorita viene creo más barato. La vez pasada creo que estaba más caro. ¿No? La faja que me pedí. Ya les haré la reseña chicas. La fajita que me pedí. En atractivas oportunidades. No, no, no. En remate. Me gustó mucho eh. Estos no. Les recomiendo más los de Fuller. Y vieron. Eso fue todo lo que me pedí chicas. No me pedí mucho. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Y ya mi esposo. Ya verán en el unboxing. A ver qué pidió él. Porque dice que me pidió unas cosas para mí. Pero ya en el unboxing. Estarán viendo todo. Ay no. Estos igual son súper deliciosos. Exquisitos. Y ahorita viene uno por cien. Y el segundo por setenta. Está muy bien. Y vean. El perfume nuevo que les digo. Es un nuevo perfume. Dice aquí. Nuevo perfume. Pero se parece mucho. Pero. Ah no. Porque este es Lejón. Lejón. Freedom. No veo qué dice. A ver. Freedom. Lejón. Freedom. No sé qué idioma. Yo creo que es francés. No sé. No sé. Este. Sí. No, no, no. No es el mismo. Porque el otro es nada más Lejón. No sé qué. El otro que no me gustó. Vamos a ver este chicas. Este. Por eso es que no. No pedí. Un perfume para caballero. Por lo que viene este nuevo. Y este que me encanta. Que es uno de mis favoritos. Y este que no me gustó. Porque es muy alcoholoso. Este es muy bueno. Viene barato. Aquí están los labiales. No. Ahorita 40 pesos. Y por último. Este paquete de 8 por 65 pesos. Ok. Mis niñas. Pues bueno. Espero que les haya gustado este videito. Nos estamos viendo en el unboxing. Bye.